Pues está padrísimo, yo creo que la música siempre va evolucionando y va cambiando las tendencias y va a seguir cambiando las tendencias, y eso va a ser cosa del momento, eso es algo impredecible, pero está padre que la música mexicana ahorita esté tan popular, que esté en este aufe y ojalá se siga elevando más, lo tradicional, y es algo que siempre lo he dicho desde que empecé que es una música que a mí me encanta, y un género que me encanta, y de mi parte yo siempre voy a seguir haciendo música tradicional, pero no quiere decir que no esté contento, orgulloso de los otros géneros, incluso de lo que sea fuera de lo mexicano también. Alex se presentó junto a su padre Alejandro Fernández en el palenque de Texcoco y aún restan 14 fechas para terminar la gira. No, es increíble, la verdad es que como ya les dije he aprendido muchísimo, qué mejor maestro que mi papá, venirlo a acompañar creo que me ha dado muchas tablas y cada vez que hago un show con él siento que salgo aprendiendo algo nuevo y me encanta, la verdad es que aprovecho la oportunidad y le agradezco también por dármela. Su etapa como papá la disfruta al máximo y tiene la intención de seguir agrandando a la familia. Está increíble, la verdad es que estoy encantado con los dos, ya como que no te la crees, no decir, ay caray ya tengo dos bebés, yo quiero claro que sí, quiero otro bebé, pero sí, se siente maravilloso y ya como que ya ves dos y dices, ay Dios. Soy Florio Machuca y seguimos en Sale el Sol. Imagínate nada más el entrenamiento que tienen los hijos de Alejandro, los hijos de Pepe o los hijos del Coque o los hijos de, no sé, de los artistas que antes de emprender una carrera como solista ya tienen 300 conciertos. Claro. Al lado de su papá está padrísimo eso. Y como quiera les comparten el público, para que se den a conocer. Es padre cuando los papás apoyan a sus hijos. Hay algunos que no, pero ellos sí lo suben al escenario y hay quienes pues solititos han salido adelante. Pero luego es un arma de doble filo, porque a ver, son sus hijos y en el caso de Alex Fernández tiene un tono de voz muy parecido a su papá. Muy. Hay ciertas canciones que de repente tienes que escuchar muy bien porque no sabes cuál de los dos. Lo mismo le pasaba a Alexander Hacha, que de repente era, ¿es Emanuel o quién es? No, o sea, porque tienen el tono de voz muy parecido. Entonces, a veces creo que ese puede ser un arma de doble filo. Y fíjate que además la estructura ósea de la cara, cuando se parecen tanto como el potrillitito con Alejandro y de Hacha con Emanuel, que hacen que el tono de voz sea igual. Igual. Pero ya Alexander Hacha se separó y ya no canta. No, ya. Ajá, pero pues también lo hace Alex Fernández, pero sí les cuesta tal vez más trabajo. Qué padre, qué padre que suba un disco. Me hubiera encantado. Me hubiera encantado, pero no estaba, ¿verdad?